Hola banda, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a Bulón. Y antes que todo, dejen los saludos, como siempre. En esta ocasión vamos a ver la gracia de Xenon, el emperador rojo, ¿sale? Y al igual que todas las demás gracias, para juntarla totalmente, necesitamos 6 piezas del equipo. En este caso necesitan 2 armas cuerpo a cuerpo y las 4 partes de la armadura, ¿sale? El casco, la pechera, los brazaletes y las piernas. Desafortunadamente, en esta ocasión no pude encontrar los brazaletes de 5 estrellas, pero todavía no así lo tenemos con 5 estrellas, pero pronto caerá, ya que le estamos invirtiendo a la suerte, ¿sale? Bueno, cuando juntan 2 partes del set, tenemos acceso a este efecto especial, que se llama la tensión de espíritu al atacar más 3.5%. Y esto sí lo vamos a necesitar porque vamos a estar utilizando espíritu, pero por artes marciales. Ya que está adelantándome un poco, esta gracia se basa en la fase de fuego, y en ataque con artes marciales. Las artes marciales no gastan mucho, afortunadamente, bueno, una sí, no gastan mucho espíritu, pero con este 3.5 puede ser más que suficiente. Ahora, cuando tenemos 3 partes del equipo, tenemos esto, que reduce la cantidad de espíritu consumida por hechizos de la fase de fuego, que son los que vamos a estar utilizando. No vamos a estar utilizando así como que mucho hechizo constantemente, entonces con ese menos 2.5 y alguno más que le puse en las armaduras va a ser suficiente. Y cuando tenemos 4 piezas, tenemos reduce la cantidad de espíritu consumida por artes marciales. Esta sí la vamos a estar utilizando constantemente, y ahorita lo van a ver. Y con ese menos 2.9 y algo más que le puse por ahí en las armaduras, con eso, banda, con eso. Ahora, cuando tenemos 5 piezas del equipo, tenemos aplica un poder de berserker al usuario por un desvío con éxito. Y dice, el poder de berserker aumenta el daño infligido a los enemigos, pero también aumenta el daño recibido de los enemigos. Más o menos mi aproximación que hago, banda, es como un 15%, lo que te aumenta el daño y también ese daño recibido. Y nada, es con un desvío, ¿sale? Entonces, con este poder de berserker sí causamos daño, entonces tienes que ser así como un poquito más cauteloso, no atacar a lo loco, para no recibir también más daño, ¿sale? Pero bueno, cuando juntas las 6 piezas, o sea, ya todo el set, dice, requiere un valor de virtud de fuego de 70 a mayor para activarse. Llevamos 70, entonces, cuando golpes a un objetivo con un ataque de artes marciales, ganarás hasta 5 acumulaciones de sutileza de la fase de fuego. Y la sutileza de la fase de fuego es nada más y nada menos que cada acumulación aumenta el daño por artes marciales. Yo le hice mi cálculo aproximado, porque esto no está descrito ni en la página de ahí, este, este, de Koi Tecmo, ¿sale? No está descrito ahí de Team Ninja. O sea, entonces, pero más o menos un 5%, entonces si hacemos esas 5 acumulaciones vamos a aumentar un 25% más el daño, ¿sale? Ahorita lo van a ver cuando asistemos un arte marcial. Pero bueno, ¿y qué llevó? Esta gracia me cae. Les puede caer esta gracia en las armas, en las alabardas. Me cayó en los sables, les va a caer en muchos sables. En báculos no me ha caído, ni en lanzas, ¿sale? Pero por lo menos aquí me cayó. En armas a distancia no cae, creo que no cae definitivamente. Pero bueno, aquí con estas alabardas dobles de Marques, que están bellísimas. Este, lo que vamos a, le puse poder ataque de fuego, corta una, van a ver. No voy a basar mi build en atacar con hechizos de fase de fuego. O sea, no voy a estar atacando con mucho fuego, 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 fuego. Nada más para imbuir de repente algunos enemigos que sean más débiles. Y sobre todo ese poder ataque de fuego para causar un poquito más de daño con esta arma, ¿sale? Este, llevo este sable de pomo anular también con poder ataque de fuego y vulnerabilidad del espíritu a enemigos. Aquí también llevo la vulnerabilidad del espíritu a enemigos por ataque con artes marciales. Aquí en las ballestas, en esta puse poder ataque de fuego, suerte, poder ataque de fuego, suerte. Sobre todo para seguir obteniendo objetos de 5 estrellas. Seguir obteniendo más gracias, ¿vale? El casquito con poder ataque de fuego, suerte, resistencia a los elementos. Aquí, aquí no podemos poner suerte, pero tenemos poder ataque de fuego, resistencia a los elementos, daño espíritu por artes marciales. ¿Sale? Entonces, este va a ser fundamental. Ya tenemos uno por simplemente juntar la build. Miren aquí, poder ataque de fuego, duración de efecto negativo. Y daño de espíritu por artes marciales, ¿sale? Llevamos 3, llevamos 3, ¿eh? Ahora, en este año, por ataque de fuego, quemadura, acumulación. Daño de espíritu por artes marciales, llevamos 4, ¿sale? Aquí en dados del UV, ya saben, con un poco de suerte, daño de espíritu por artes marciales y tasa de obtención. O sea, puro ganar, ganar, banda. Y este sello del imperio celeste me cayó con suerte y aparte que nos aumenta todas las resistencias. Tenemos daño de espíritu por artes marciales. Ya tenemos 5 daños de espíritu por artes marciales, que es lo que vamos a estar utilizando. ¿Sale? Algunas otras mejoras también. Y bueno, los hechizos, ¿dónde llevo estar? Lo vamos a ver desde aquí, miren. Con un rango 0, tenemos la ráfaga de poder para aumentar el daño por artes marciales y hechizos. En este caso, vamos a estar utilizando las artes marciales. Con un rango 3, tenemos amplificación de daño. Ya saben, causamos más daño a costa de recibir más daño. Entonces, mucho cuidado si lo quieren hacer. Cuando ya tengan un objetivo ahí como sin tanto aquí, pues pueden aplicarlo sin problema y vámonos. Y cuando tienen un rango 7, armadura de fuego, arma de fuego. Para emprendernar la arma de fuego, no le puse elemento fuego porque no va a ser el objetivo de estar aplicándoles o acumulándoles fuego. Nada más cuando se pueda, pues poderlo hacer, ¿sale? Y el giro de antorcha, banda, a un rango 15. Esto sí le impregna el fuego rapidísimo. Aunque no le pongas plaga elemental, lo acumulas y ¡fuam! Y causan gran daño aparte. En la bestia divina, te damos a Shin Shiei. También se pueden llevar a otra bestia divina, pero en este caso lo puse por daño de artes marciales. Miren, más 3.9. Más 3.9. Y consumo de espíritu de los hechizos de la fase de fuego. No, consumo de espíritus por artes marciales, duración del efecto negativo y la intuitura del enemigo por artes marciales. O sea, todo sinergizando a las artes marciales. Y bueno, las virtudes. Llevo madera 22, fuego 70, tierra 25, metal 20 y agua 17. Con eso por lo menos ya alcanzamos. Tal vez vamos a ser un poquito más vulnerables al ataque de fuego. Pero todas las demás están balanceadas. Y también un poquito al ataque de agua que casi nadie pone más que el aoye. Un poco las sirenas. Pero esas sí las podemos esquivar sin tanto problema, ¿sale? Pero ven el poder de ataque de fuego. 350. Y vámonos. Ahora sí vamos a hacer algunas pruebas, banda. Es un poquito prolongado esto. Pero bueno, vamos a hacer las pruebas. Ahí está, me estoy quedando ronco. Con los enemigos que siempre vencemos. Vamos a hacerlo así con el suyón. Con el dios del trueno. Y después con la horda que está abajo del dios del trueno. Vale, pues vamos allá. Primero lo voy a matar al suyón así con ataques normales. No le voy a hacer las artes marciales para que no vean potencializada la build. Ataques normales, ataques normales. Desvíos y golpes críticos. Vamos a hacerlo primero así. No voy a poner nada para que vean cuánto baja la build. Vale. Él decidió poder por. Lo tengo así equipado. Pero bueno, tampoco está tan mal. Para hacer aquí el suyón. Ya me había estado acostumbrando más a la rapidez de los pomos, de las fables y todo eso. Pero bueno, también este está muy bueno. Ahí nos salió un poquito Hongjin y bueno, en verdad. La resalta. Muchísima banda. Me gusta mucho. Es. Es un arma fuerte. Vale. Venga banda, venga. Nos tampoco nos dimos tan. Tan vulnerables. ¿Sale? Tal vez no. El problema es que no llevamos tanta vida y pues si nos pueden meter un poco más de daño. Pero ahorita que vean lo de las artes marciales van a estar a decir. Venga. Venga. Ahora sí. Le voy a aplicar elementos fuego, artes marciales. Van a ver, van a ver, van a ver lo que pasa aquí. La locura. Bueno, tampoco lo digo. ¿Qué tal si nos meten por ahí dos, tres golpes fuertes y nos matan de uno? Pero bueno, vamos allá, vamos allá. Entonces aquí. No voy a poner la fuerza, nada más aquí las armas. Si ven, ni le alcanzamos a frenar el juego. Y ya tenemos allá tres acumulaciones por artes marciales van a ver. Cuatro acumulaciones. Cinco acumulaciones. Ya tenemos el daño máximo que vamos a hacer. Nada más vean la locura, nada más vean la locura. Y vean este hechizo, lo que les digo. ¿Fuego? No, manches. Ah, ya se nos pasó la... Pero bueno, lo vuelven a juntar. No, manches. Vean, es lo que tenemos hoy. Y la última artes marciales. Guau, y lo mató el fuego. Filo de luna, crecita y dragón azul de cinco estrellas. ¿Vieron lo rapidísimo? Pero les digo, esta... Emprenda el fuego de volada. Aunque no tengas la plaga elemental. Pon esa. Ahora vamos a probar al... A la rata gigante. No, son las cinco. No, banda. ¿Vieron eso? El problema es que tienes que... Seguir atacando con artes marciales para aumentar... Para dejar la acumulación. Porque esa sí baja. Esa no es como las otras sutilezas que se quedan permanentemente. Esta sí baja. Pero no hay problema. O sea, te dedicas a atacar con artes marciales una y otra vez. Y se acabó. Se acabó. Este, por ejemplo, esta rata... Gigante. Este dios del trueno. Es muy débil al fuego. Y entonces, ahorita, banda... Creo que ahorita nos vamos a manchar un poquito. O sea, nada más le dan banda. O sea, el daño brutal que le calce. Todo. No, no, nada más le dan. ejemplos estos porque vean, ese por ejemplo es resistente, es débil, es resistente al trueno, el suyón es débil al trueno y con este que nos vamos a ir, acá son el último, el alabardo con ataque de fuego es resistente al fuego, entonces vamos a ver qué tal funciona con un resistente al fuego, realmente nuestra build está enfocada a mejorar las artes marciales ahora nos voy a poner fuego aquí para empezar vale ok nos llevamos un palazo ok ya tengo ya tengo casi todas entrenado en fuego y le hubiéramos hecho el pt king con eso pero bueno aún así sin problema ya sin problema sin problema ya tengo dos ok comimos un poquito de daño ya lo tenemos tres venga 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 claro te quiero a ti sabes que nada debo de hacer eso estar sacándolos estar sacándolos viste está acabado vámonos con el fuerte y eso que comí un poco de daño ahora sí que comí daño con este ni es necesario que te pongas ahí el elemento de fuego el rayo de espíritu para las artes marciales es brutal creo que esto se acabó vanda déjanos algo chulo nada nada pero vean me estoy yendo muy sobrado y le digo nada más con este arte marcial que es rápida mete muchos golpes también se puede ir con la otra que es con la jalacuellos yo le digo la acomodacuellos esta que es brutal eh y vámonos y como la fase de fuego entre más tengas el fase de fuego pues tienes menos consumo de espíritu por artes marciales entonces miren realmente gasta muy poco una dos voy a sacar yo creo fácil como siete de esas artes marciales vanda o sea ahí lo tienen sin problema esta build es muy poderosa aun y con enemigos resistentes los que van a ser resistentes a fuego tal vez lugu tal vez este el segundo ajeno principal que es como un brujo con fuego y yo creo que después de esos ya vanda o sea resistencia al fuego bueno y estos alabardazos pero como es muy vulnerable al daño por artes marciales al daño de espíritu pues lo acaba rápido bueno la vuelta a ver se ve un poquito así este que se ve todo hasta se ve ahí los calzoncillos pero bueno vanda nos vemos en el próximo video chale cuídense mucho vamos a llegar con el bailecito y suscríbanse si pueden nos vemos adiós y y Gracias por ver el video.